Hola gente, aquí retomando la reflexión bíblica cuaresmal del día 31 de marzo del año 2020. Se titula Santa Marta. Muy poco es conocido sobre Santa Marta, la hermana de Lázaro y María. Ella aparece únicamente en los evangelios de Lucas y Juan. La leyenda dice que después del Pentecostés, Marta acompañó a su hermano Lázaro y a María a evangelizar al sur de Francia. Marta es la patrona de los sirvientes, las amas de casa, los meseros y los cocineros, y su fiesta patronal es el 29 de julio. En el evangelio de Juan, Marta hace la gran profesión de fe que Pedro hace en los otros tres evangelios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora vamos a la reflexión bíblica que es del evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos del 4 al 8. Jesús, al oírlo, declaró, Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios. Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios. Y por ella se manifestará la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería muchísimo a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí dos días más. Después dijo a sus discípulos, Volvamos a Judea. Los discípulos le replicaron, Maestro, hace poco los judíos querían matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. La historia de Lázaro es uno de los grandes pasajes del cuarto evangelio. Es por eso que Jesús se enfrenta cara a cara con el gran enemigo, que es la muerte. Y vemos cómo triunfa. La iglesia guarda este evangelio hasta el último domingo de cuaresma, antes del domingo de Ramos. Es interesante ver en el evangelio de Juan que la resurrección de Lázaro vino a ser el evangelio final, el evento final por el cual Jesús fue asesinado. Repito, es interesante ver en el evangelio de Juan que la resurrección de Lázaro fue el evento final por el cual Jesús fue asesinado. Es solo un poco después de este evento en el evangelio de Juan que el Sanedrín se reúne y dice, tenemos que matarlo. Y lo hicieron. Así que cuando Jesús estaba hablando del Hijo de Dios siendo glorificado, Él está diciendo que a través de su respuesta a la enfermedad y muerte de Lázaro, el Hijo del Hombre, entrará en su muerte y resurrección, lo cual es su gloria. Y Él hizo esto por mí. Viene el momento de reflexión. Cada quien puede pausar aquí el video o como quiera. Y el versículo que vamos a memorizar es del Libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículo 5, y es precioso. Sabiduría 3.5 Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Sabiduría 3.5 Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Sabiduría 3.5 Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Isi Ceja. Soy solamente una doña X. Les comparto lo que me interesa. Me interesa mucho ahorita que estamos en cuaresma y que estamos en tiempo de recogimiento y de sacrificio, tiempo de reflexión, de meditación. Pues me interesa compartirles este librito, el Bademekum, que me parece muy digerible y que nos va llevando suavemente de la mano a través de los evangelios. Bye, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!